Precisamente nosotros también queremos la pavimentación rápida de calle Chaco dentro del proceso iniciado la semana anterior de pavimentación de casi 60 cuadras de la ciudad que ya estaban establecidas en un plan de obra y en la cual nosotros tenemos dos tipos de intervenciones. Una intervención con reciclado, o sea, calles que ya están pavimentadas que hay que repavimentar y otras calles nuevas a pavimentar. En ese marco, por una cuestión de desarrollo y de implementación de la logística necesaria por parte de la empresa, se decidió aceptar el plan de trabajo, el cual fue obviamente consensuado, de iniciar primero el reciclado y la repavimentación porque tienen que ver con la necesidad de contar con una máquina que después no tiene utilidad con el resto de las obras, digamos, no se utiliza para las nuevas pavimentaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un proceso siempre y cuando podamos avanzar para terminar este proceso el 20 de diciembre y poder ya partir, porque cortan por último estival, por vacaciones, se aprovechó precisamente dentro de la vacación incluir la fiesta navideña y el año nuevo, que sabemos que siempre no se trabaja, para no perder más tiempo, en mediados de enero continuar con las calles que se van a pavimentar, las que actualmente no cuentan con pavimento. Bueno, los vecinos, hace minutos, ordenanza en mano, aseguran que el programa debía comenzar en Calle Chaco, ¿esto es así? No, no es así. Yo acá tengo la ordenanza. La ordenanza dice que, o sea, la ordenanza consta principalmente de un pedido de autorización, digamos, que hace al Consejo del Intendente para poder recibir los fondos del adelanto de la deuda coparticipación que tiene Nación con Provincia, Provincia con Municipio. Como eso se va a utilizar, era con cargo ese adelanto que era para pavimento, uno podría haber dicho, fírmese los convenios y después decídalo, en su momento el Consejo lo que propuso es, digamos, querer saber qué cuadra que se va a pavimentar, nada más que eso, es una ordenanza que se completó, se terminó, se aprobó el 15 de mayo del 20 de este año, en la cual lo único que hace la ordenanza es decir qué cuadras comprende el trabajo de estas casi 60 cuadras que se va a hacer en este contrato que vuelvo a decir, ya está firmado, con presupuesto y que está ejecutándose. Digamos, lo único que dice es que, qué calles comprende, nada más que eso, qué calle incluye este proceso. ¿Para qué? Para que las vecinales, los vecinos, supieran qué cuadra se van a pavimentar con este proyecto. ¿Por qué? Porque no alcanza a completar todas las cuadras que tiene el municipio con el aporte de los vecinos o aporte provinciales y nacionales de pavimentar, faltan muchas más. Entonces, si nosotros vamos a hacer 60, digamos, para que todos estuviéramos informados y supiéramos dónde vamos a trabajar con este convenio que se hizo, se dijo esta cuadra, esta cuadra, esta cuadra, esta cuadra, pero en ningún momento establece un orden. Eso generalmente se establece en la ejecución de la obra. En este caso, por una cuestión de utilización de una recicladora, que no es que ellos tienen 50 recicladoras, tendrán uno o dos, es una empresa que no sólo realiza pavimento en Villa Constitución, realiza en toda la provincia de Buenos Aires, si puede también en Coro, en toda una provincia, es una empresa de mediana a grande y que trata de ordenar su equipamiento para que le pueda movilizarlo en forma logística y le pueda rendir como cualquier empresario, como cualquier contratista, digamos, utiliza los medios que tiene de la mejor manera posible para poder llevar adelante la obra con el mejor costo posible. Bueno, se decidió empezar por reciclado. Ahora, no es que estamos hablando de dos obras distintas, una que no se firmó contrato, otra que sí, estamos hablando de una sola obra que comprende todas estas cuadras, que se tienen que realizar. Pudimos conseguir que la empresa empiece una semana antes. Podemos, digo, eso termina, tiene un contrato firmado que aproximadamente tiene que estar finalizando los primeros días de abril, la totalidad de las 60 cuadras, digamos, bueno, en ese marco, digamos, estamos en un tiempo relativamente corto, digamos, ¿no? Entonces, si la empresa puede adelantar la terminación, la va a terminar, independientemente que después haya un periodo de garantía, como cualquier obra que se hace, digamos. Entonces, digo, no hay ningún inconveniente, está la obra establecida que se van a hacer. Una se van a hacer primero, otra se van a hacer segundo, otra se van a hacer tercero, en un término de tres, tres meses y medio. Digamos, no estamos hablando de ningún tiempo, digamos, fuera de toda lógica. Digamos, y también aclarar que dentro del barrio San José, de las 60 cuadras casi, se hacen 10 cuadras, digamos, un porcentaje importante del total de la obra a realizar, digamos, ¿no? Y creo que eso, no solo eso, sino que en este periodo de Jorge Berti, se hizo la pavimentación de Calle Alverde, digamos, ¿no? Que estaba olvidada, que no se había podido ejecutar, que el municipio tuvo que aportar porque era una obra menor que no se ejecutó en el gobierno anterior y había quedado olvidado, digamos, con el mismo presupuesto. Y la municipalidad se hizo cargo de la diferencia para que se pudiera hacer esa obra ya determinada, que era Calle Alverde, entre Chapoy o Presidente Perón, como le queríamos decir, y Avenida del Trabajo, y lo que era Avenida del Trabajo, creo que entre, si no me equivoco, entre Güemes y Las Heras, digamos, que comprende no solo al barrio San José, sino también comprende Avenida del Trabajo, a Parque Industrial y Estalina López. Digamos, más de lo que trabajó este municipio en esa zona, creo que no es, digamos, en todo caso, puede ser que los vecinos se sientan olvidados, pero no por esta gestión. Así que, bueno, la idea nuestra es, tenemos contrato, financiamiento, plan de obra, está avanzando la obra. Lo único que le pedimos al vecino, una sola cosita, es que tenga un poquitito de paciencia, nada más. Esa es la única variable que le pedimos al vecino. Otro reclamo que describieron los vecinos presentes en este corte de calle tiene que ver con la red de desagüe del nuevo loteo Terrazas del Paraná, que estaría orientada hacia barrio San José y no hacia el río. ¿Esto es así? No. A ver, hay un error. Ninguna obra complementaria para ese loteo tiene que ver con desagüe que vaya para ese lado. Lo que se está hablando es de un colector cloacal, que obviamente se dirige hacia el lado de Storni, porque esa zona, digamos, metro más, metro menos, digamos, creo que era del otro lado de la vía, va el anillo del colector máximo de cloaca, el que viene a empalmar y termina la planta de cloaca. Digamos, hoy tenemos un solo colector, digamos, importante, que es el que pasa por casa de independencia, donde está conectada la cloaca de luz uriada hasta la planta de tratamiento de fluentes cloacales. Ahora, lo que se está haciendo, que hace tiempo, que se está pidiendo un crédito, que el Consejo también aprobó, es el anillo, lo que se decía, la cloaca máxima, que tiene que ver con hacer un anillo paralelo a este colector que va hasta, va de Palmar, pasa por la zona de las vías al final de Storni y termina en la planta de cloaca. Digamos, nosotros si estamos haciendo una organización nueva, no la podemos mandar esa cloaca a donde hoy descarga, digamos. Obviamente hay que hacer una obra complementaria que va a pagar el loteador para poder mejorar el sistema cloacal y que va acompañado de la obra de cloaca máxima para que no se haga un cuello botella en donde hoy ya vuelca cantidad importante de las cloacas de Villa Constitución, digamos. Y por otro lado, a nadie se le ocurre, digamos, podemos plantear un desagüe que va desde el loteo que está contra el río hasta Calle Storni, digamos. No sé dónde sacó ese vecino, evidentemente está mal informado o entendió obra distinta, digamos. Toda el agua que hoy recoge Calle Misiones y toda esa zona y la misma alcantarilla que hay en Chaco y Saavedra, perdón, y Prevítero II, se dirige hacia Calle Pampa, digamos. Por lo tanto, si aumenta, si se arba algún tipo de desagüe sobre Calle Chaco, el agua naturalmente va a ir hacia ese lugar, digamos. Así que eso es lo que también puede hacer que haya un reservorio en el medio para que no haya tanta agua, digamos. Es otra obra completamente distinta. Por último, y pasando el limpio, ¿en qué plazo se estima que comience las tareas de pavimentación en Calle Chaco y sectores aledaños? La idea es terminar con reciclado y empezar con toda la zona de barrio San José, Estadino López, en barrio Islas Malvinas, barrio Parque Industrial, empezar cuando arranquen la sobra de pavimentación nueva. La idea es, si no dejan trabajar, si dejan trabajar la empresa, es terminar en diciembre las repavimentaciones, digamos, y poder en enero poder arrancar con la pavimentación de las calles nuevas.